Música Hola que tal, sean bienvenidos una vez más a mi canal como siempre aquí Garnecraft En un nuevo gameplay de suicidemouse.exe Los pajaritos aplaudiéndome ¿verdad? Es un juego que... Pues... ¡Ajá! Es un juego Vamos a jugarlo a huevo No es cierto Ok, se controla con las cestas madres Apareció algo allá ¿verdad? Y como... Ah, espacio, ok I am dead, you are next Estoy muerto, pero es el siguiente Oh fuck Y pues... Ah, es el suicidemouse.exe Pues su nombre lo dice, es un tipo que suicida... Es Mickey Mouse Pero se suicida Y pues... este... Se suicida Y eso lo dice, es todo Pero dicen que da miedo De hecho yo vi un... este... Medio gameplaycito, pero no lo terminé de ver ¿Por qué no me quería expulgar tanto? Ahí le apreté espacio a la cosa esa Joder, tu madre está fuerte esta cosa ¡Ah! ¡Ah! Está fuerte esta madre Ok, estoy muerto ¡Ah! La verga está fuerte Ok, pues gracias por ver el gameplay Espero que les haya gustado No sé seguirlo 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 Es que no... no... Es una pinche ventanita No se puede poner pantalla completa ¿Qué tal lo malo? Pero bueno Ok, ya vi que pasa si le apreté espacio a esto Y a esto Ay, pero ven Aquí Get out Fuera ¿Pero por qué? Live now Déjame ahora What? Salva tu vida Salva tu vida Save yourself Eso quiere decir Yourself vida Sálvate Bueno, salva te dice ¿Qué decía? I'm dead I'm dead your... Ah, ok Estoy muerto del siguiente Ok, ¿y aquí qué? Ok, acá hay flamitas Supongo ya sé qué pasa Si caigo ahí Jaja Qué padre corre, ¿eh? Que a tu madre ¿Era calamardo? What? Calamardo ¿Qué es eso? Qué putas es eso Bueno, regresemos A ver si no me caigo Vale, verga ¿Y aquí qué? Ajá, a la verga Puta ma... No, no Eh, creo que ya sé qué va a pasar acá Verga, ya sé qué va... No, 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 no ¡JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ a su madre vayan a la verda los pinches creadores del juego a su madre estoy muy fuerte lo peor era que tenían los audífonos al máximo chinga ya sabía yo que pasaba esto ya lo sabía pero no, pero no, quería jugar si, si arnicraft si en serio hubieran visto mi reacción puta madre, brinqué de la silla literal en serio brinqué literalmente chinguen a su madre vayanse a la verga que se le va a hacer verdad espero que hayan disfrutado el gameplay yo soy arnicraft no se olviden suscribir si no están dejen su like, eso ayuda bastante al canal síganme en mis redes sociales que son mi facebook, mi twitter también tengo twitch ya tengo twitch, chequenlo y no te pierdas ninguno ninguno de mis videos descárgate a mi aplicación que está aquí abajito hay para google chrome y para firefox y bueno ya va a estar el sponsor perdón ya basta de de publicidad yo soy arnicraft espero que les haya gustado y suscríbanse y bueno, chao nos vemos hasta la próxima voy a poder este salir verdad ya me lleve el primer susto entonces básicamente me chingue si no tienen el artefacto por aquí ya que es una vuelta hasta la próxima